¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás mirando, mamón? Tras este extraño encuentro, nací yo. Cuando empecé el bachillerato, decidí hacerme loneta. En ese momento, vi a la antigua Momoko y nació una totalmente distinta. Bienvenida. ¡Qué monada! ¿A qué es mono? Llevar vestidos de volantes, pasear por el jardín... Así me gustaría vivir. ¡No! ¡He pisado una mierda! Oye, niña, soy Ichiko Shirayuri. ¡Escovidot! Ten, te presento a tu nueva amiga. Somos amigas. Yo prefiero haceros un resumen para que no sea un tostón. En ese momento apareció Akimi. Después de aquello, Ichiko tomó una decisión. Quería ser una mujer tan fuerte como Akimi. ¡Sí! ¡Mi moto escupe fuego, nena! El unicornio Ryuuya. Ajá. Eso es amor, ¿no? ¡Es amor! Es amor. ¿Es amor? ¡Es amor! Pero... no debemos... ¡Es amor! Si quieres algo, tienes que ir a por ello. Da igual a quien tengas que traicionar. No importan las reglas. Cuando se trata de conseguir lo que uno quiere, todo vale. Aceptar la felicidad no es algo fácil y requiere mucho coraje. ¡Momoko! Me gustaría quedarme sola para siempre. Nunca he entendido cómo se construye una amistad. Ni cómo dos personas pueden llevarse bien entre sí. El ser humano es incomprensible. Ni cómo dos personas pueden llevarse bien entre sí. Ni cómo dos personas pueden llevarse bien entre sí. Ni cómo dos personas pueden llevarse bien entre sí. Ni cómo dos personas pueden llevarse bien entre sí. Ni cómo dos personas pueden llevarse bien entre sí. Ni cómo dos personas pueden llevarse bien entre sí. Gracias.